bien tío, que lindo este limpele bien ahi vale mira mira aqui esta remuroso limpele todo por aqui todo vale cabrón no mas donde donde ve la suegra no mas donde limpe limpe el todo hasta abajo donde se mira cabrón huevon limpele mas abajo cabrón no mas donde ve la suegra limpele mas abajo cabrón 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 ya mas son las 3 y media es que son las 3 y media tienes que limpiarlo en el banco porque tenemos que entregarlo ahora vale por eso ve la suegra tambien cabrón me tiene que dejar alla tambien donde? ya donde vamos para la barra no? a lo mejor son las 3 y media no? pues si las 3 y media pero tienes que limpiarle bien ahi para que quede todo limpio ah si tiene una pasada no mas tío mañana limpiamos bien no ahorita limpele bien vale que mañana ni que mañana ya mañana tenemos que otro lado trabajar cabrón no mas quieres que que te lleve a las 3 y media que chingados que te lleve a las 3 y media ayer a esa cosa? pues a las 5 se va monica es la que trabaja navarra la mesera tío que bonita tío como como que a las 5? se va y pues me quiero salir a las 3 y media si te la vas a mera a las 5 cabrón no no pues sale de trabajar tío y me van a ver donde le trabajo y quiero ir tío a ver si iba a ir con los huevos pero no lo van a entrar no 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 pinche huevos ya no lo van a entrar ya no lo van a entrar los huevos andan peleando con la gente y allí es borracho el cabrón por eso también no nos van a entrar se peleó el otro huevo y dice el huevo le creyó usted vino usted por ahí se acuerda? le creyó el huevo que estaba bajo la pinche mesa ya ni la chinga el huevo vale estaba bajo la mesa estaba mordiendo la pata de la mesa y pensó que estaba peleando y estaba tirado ahí muerde y muerde la pinche pata de la mesa le digo huevo cabrón que estas haciendo? le digo yo estoy peleando ¿cuál estás peleando? estás mordiendo la pinche pata de la mesa el pinche fierro estaba muerde y muerde dice que no se acuerda no se acuerda el cabrón y luego el otro me dice me duelen los dientes le digo porque tienes los dientes y el cabrón estaba mordiendo la pata de la mesa anoche ya estaba tirado ahí muerde y muerde la pata de la mesa y estaba recochiendo la pinche mesa ahí y estaba muerde muerde la bala vamos a este tío este yo tío este mi amiga tiene una amiga que dice que se le hace guapo dice que le gusta tu bigote tío y en las caras que viene no vamos a mi ni me conoces este cabrón chismoso cabrón estas igual que el pinche huevo le chismoso cabrón no no si si tío como el día que tuve recogido que estaba muerde y muerde la pinche pata de la mesa que se ve peleado con un grandote mamajo si era la pinche mesa que estaba muerde y muerde la pata abajo y estaba tirado ahí el pedo cabrón no no tío si es cierto tío y luego esta joven tío tiene 23 años quien la amiga de su amiga no vale no yo no quiero coger mas como usted tío asi como asi como si me cobro asi como chismoso hablando de mi si usted lo vio tío pero fue el güero entonces que me fue para dejar también ahi o lo vio fuera cuando quiero coger el güero si me metí a sacar el pinche huevo que estaba bien pelo pues si lo vio todo tirado el cabrón todo bacheado ya ni la chinga el pinche huevo vamos tío aunque no se tome nada tío o se tome una cerveza ahi tío yo lo tomo vale ya que chismoso es esa esa muchacha ni la conozco yo ni esa canes vale a que tiene tío hay nadie dice nada tío hay nadie dice nada hay nadie dice nada como nadie dice nada no cabrón que se llega el conchita y me manda la chingada vale yo estoy bien chismoso un pinche huevo es chismoso también pues hay nadie no voy a ir güero nomas voy yo el pinche huevo donde quiera anda vale toda la gente lo conoce al güero y el güero es chismoso vale o mira que tenemos que ir a estas pinche huevo se ve a toda la gente me llega a ver una pinche gente del rancho que van a ir para Michoacán y para acá que se me hace un pinche pedo con el conchita vale y me manda dejando ah pues le dijimos a mi tía que no vamos a acompañar tío no vale pero la gente no va a decir eso la gente me dice chismosa que yo estaba allí en la pinche barra hablando hablan puras chingadas del rancho min chismoso ahí los de mi rancho min chismoso vale y luego van y se meten a esa camara y esa pinche barra donde te metes tú también no tío y no la chita bonita también tío esta mas bonita que la quiera conmigo tío no no yo no quiero problemas vale yo no quiero problemas no me la estés metiendo a huevo vale porque yo no quiero problemas se da cuenta mi conchita y para acá quieres que me deje vale a poco no quieres una chica jovencita tío si esta jovencita vale pero no 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 yo no quiero problemas imagínate imagínate me llegan a ver ahí los de pinche rancho que estés platicando con ella allí y no van a decir que anda conmigo no me van a ir chismosa con conchita me meten problemas vale no la chingues ahí nadie dice nada tío menos yo tío menos yo ya sabe que no tu eres rechismoso cabrón pues me quieres llevar allí has de querer que deje conchita a tu tía no no vale yo rechismoso también asi me dices como estas diciéndole a todos que fue que metí a la pinche barra que esta parqueando con la pinche como se llama esa muchacha no 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 tío no yo no digo nada pero no tío cabrón me estas invitando y luego van a ver cabrón chismoso esta viendo y el pinche güero es mas chismoso todavía si no o espérenme afuera tío si quieres te espero afuera porque yo adentro no entro que tal si que tal si me ven ahí que estoy platicando con ella y la pinche barra y entro un cabrón de rancho la vez que son re borrachos todos los de rancho van para allá para Michoacán y me dejan la chingada entonces pierdo las pinches pierdo el rancho pierdo todo como vale lo que han trabajado tantos años deja que nadie se va a dar cuenta tío como chingar no vale si una pinche barra hay mucha gente allá tomar yo no tomo ahorita por eso me voy lejos si la muchacha quiere yo ni la conozco por eso me voy lejos también yo tío me voy a barrar lejos porque hay nadie lo conoce a uno tío vale hay muchos de pinche rancho allí cerquita de donde fui a cojar el pinche guaro a la barra a la otra coja del guaro hay muchos de rancho hay mil cerquita de comprar unas casas allí y se van y se meten a tomar allí luego vale para que quieres se me meten un pinche problema yo con conchita no seas pendejo flaco cabrón con las condiciones que vas a aprovechar tío no 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 que te jovencita yo lo quiero yo no quiero para que me meto un problema yo si tengo tal fin de problema yo en la pinche vida y luego me meto allí y me meto en problemas también no tío a este va a ser no te voy a andar como contigo que quieres estar salimos a trabajar allí vas y te metes allá salimos a trabajar allí vas y te metes allí vas a andar igual que tu también imagínate cuando salimos a trabajar apenas me quieres trabajar ya te voy a ir para la pinche barra cabrón pues apenas te conoces y luego llega el pinche lun ya trae un pinche 5 porque te gasto el pinche lleno en la pinche barra no pero como que si me quieren tío esas viejas no quieren a nadie esas viejas no quieren ese pinche cheque el dinero te ven dinero te dicen que te quieren ya no mas se te acaba el dinero te botan la chingada por allá te la angusas vale esas viejas son la angusas si cada que voy tío siempre esta muy contenta si si pues va los pinches viernes cuando agarramos dinero y vas y te metes allí ya cuando otro día te botan la chingada pinche vieja es la angusa y su amiga quiere que vayas también no no yo lo quiero yo lo quiero con ella son buena gente tío son buena gente cuantas el pinche cheque cuantas el pinche cheque cuantas el pinche cheque cuantas el pinche cheque que te quiero que te quiero te embaguc las pinches cerveza allí y piden y piden ya cuando ya cuando y cuando tu della chingada te mandan los maños por allá y se cercan con nosotros y ahí va a que lo chengan con el dinero y ahí el chique no 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 acá no 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 a esas viejas esas viejas son la angusa de las pinches barras esas viejas son las angusas vale ya no voy yo no mas miren ni y cuando yo llegué aquí estaba más joven un día me metí con un compadre y echamos una cerveza y otro y otro y otro y otro y iban trae las ya no se vieron ahí y me iba te quedé tirado dormido allí y no me robaron porque no trae dinero apenas llegando de México y yo no trae ni un 5 no me robaron pero yo creo que si me ocuparon la cartela pero no vieron ni un 5 que me sacan para afuera arrastrarlos para afuera de la puerta ya cuando desperté ya estaba yo fuera dormido y ni mi compadre estaba subiendo un pinche de barra con una de las pinches viejas esas no no, yo no cuido yo te digo compadre yo no me voy a invitar las pinches barras ni vuelven como está en ningún lado porque usted me dejó tirar a la chingada si estaba bien borracho compadre pues como no, no me hubiera dejado ahí yo que no vamos a tomar mucho tío no yo ni tomo vale, me invito a esas pinches de lugar no me gusta vale cabrón tu te metes acá todo el pinche de cheque allí y luego estas chingado con traigo 5 y luego las pinches viejas te acaban el cheque y ya no vale yo no voy mejor invítame a otro lado, invítame a comer, invítame a otro pinche de lado invítame a las pinches barras, invítame un pinche de taco mejor vale pues espera a las 5 tío y... no vete tú solo vale, yo no voy no me metes puros problemas, para que quieres